Nació bajo de un poterero Donde no había ni un caballo Lo cubrió la luz del día Con relámpagos y rayos Él no conoció la escuela Donde fueron sus hermanos Porque el día tenía la fuerza En el puño de sus manos Un hermano de su padre Boxeador y ha retirado Le regaló un par de guantes Con los que la había ganado Y no le quedaron grandes Cuando tumbó al diablo Vega El campeón de todo el barrio Salió a ganar como siempre No había quien se le enfrentara Hasta que llegó un valiente Y peleó en Guadalajara Llegó a ganar como siempre Desde la primera campana Le pegó hasta que la muerte Se le dibujó en la cara Él lloró por la victoria Y maldijo su destino Porque conquistó la gloria Pero se sintió asesino Después aventó los guantes Y se salió de las cuerdas A buscar cualquier camino Y se salió de las cuerdas 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 Y se salió de las cuerdas